Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotriz Y bueno, ahora les voy a hablar del McLaren Elba, porque el McLaren Elba recorta su fabricación y va a estrenar configurador Bueno, como sabemos el espectacular automóvil descapotable de altas prestaciones de la compañía The Walking va a ser mucho más exclusivo debido a un nuevo recorte en su fabricación Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos este presente año 2020 fue un año bastante difícil para todos, incluidos a los fabricantes automovilísticos La expansión de la enfermedad llamada coronavirus o COVID-19, una enfermedad bien desconocida, provocó que la mayoría cierren sus fábricas Y las ventas de vehículos se han resentido bastante a nivel global, por lo que no es el mejor momento para lanzar al mercado un exclusivo automóvil Hypercar de más de un millón de euros Bueno, por supuesto la compañía The Walking, McLaren, no tenía ni idea de que esto iba a suceder Y es que su exclusiva máquina Elba fue vista afectada por esta situación que se está atravesando Bueno, no obstante la marca automotriz The Walking tiene el suficiente apoyo económico como para que el proyecto de su espectacular descapotable continúe adelante Aunque sí se ha visto obligada a tomar algunas decisiones indeseadas Bueno, se dice esto porque la producción de la máquina Elba de McLaren se ha reducido una vez más Es decir, de los 399 ejemplares que se estaban planeados inicialmente Ahora van a tener solamente 249 durante el mes de abril del próximo año Y ya se sabe que solamente se van a producir 149 en total Bueno, esto hace que esta máquina Hypercar sea uno de los automóviles más raros y exclusivos de la firma inglesa Bueno, además el fabricante automovilístico The Walking dice que el recorte de producción Es el resultado de la disponibilidad limitada de piezas y espacio y fabricación en la línea de producción que fue recientemente reabierta En realidad las palabras específicas de la firma británica con cuartel central en Walking fueron estas Ahora no se construirá más de 149 Elbas Bueno, lo que sugiere que el número podría ser incluso menor No se mencionan otras circunstancias detrás de esta reducción Pero tampoco se mencionan cancelaciones de pedidos De manera que no está claro si la compañía británica tenía clientes para todas las unidades planeadas inicialmente Bueno, sin embargo, todos aquellos que puedan dar un paso al frente tienen a su disposición una herramienta que ya fue presentada recientemente Y que promete dibujar una sonrisa en los futuros propietarios de esta máquina Se dice esto porque la marca británica con cuartel central en Walking ha lanzado un configurador muy llamativo Que se llama McLaren Advanced Vizeliers MAV Mediante el cual se puede crear una versión detallada en 3D de esta máquina Con las diversas combinaciones de colores por dentro y también por fuera en un entorno virtual nítido Bueno, junto con esta novedad Esta firma británica Ofrece nuevas opciones de personalización para su exclusiva Máquina descapotable agrupadas en dos categorías Denominadas Explore y Timeless Bueno, las primeras están pensadas para abocar el espíritu aventurero del cliente Mientras que la segunda se basa en los colores a juego con McLaren y con su extensa historia Bueno, en imágenes se tienen los diseños que lanzó la marca automovilística de Walking Aunque el comprador podrá personalizar la máquina a su gusto Por ahora se desconoce la fecha de entrega de las primeras existencias Aunque todo hace indicar que van a llegar a principios del próximo año 2021 Bueno, hay que recordar que la máquina Elba cuenta con un profulsor biturbo de 4 litros tipo V8 Que tiene como potencia 815 caballos y como par máximo 800 nm Y van conectados con una caja de transmisión de tipo automática de 7 marchas Que envía toda la energía hacia el tren posterior Gracias a todo ello Esta máquina descapotable es capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora Menos de 3 segundos y como aceleración hacia los 200 6,7 segundos Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao